Bueno, muelle mullido. Parece que la máscara está aquí. Enmarcadero salino. Vamos al nivel. Parece que esta máscara está aquí. Acá no, ¿no era? Parece que está aquí. Y parece que aquí no hay ningún jefe. ¿Va a tener siempre este funcionamiento de enfrentarse a un jefe, liberar la máscara y después ir a otro mundo para conseguir la máscara? Podría ser, ¿no? Suelen ser mecanismos que se repiten, ¿no? En este tipo de juegos. Así que entiendo que con las próximas máscaras vamos a lo mismo. Nos vamos a tener que enfrentar a un jefe, que en ese momento tiene esa máscara. Una vez lo pensamos, la máscara se va a liberar, va a ir a otro mundo y en ese mundo ya vamos a conseguir la máscara. En principio creo que va a tener ese funcionamiento. Bueno, volvemos con Crash. ¿Cómo no? Un Crash. Un Crash, no. Un Crash, iba a decir. Y vamos a ver cómo nos va en este nivel. Seguimos con la temática pirata. Parece que el último nivel ya de esta temática. Vale, bien enganchada la cuerda. Ahora sí. Ojo, como está eso ahí, rozando, ¿eh? Pasamos. Las cajas de fuego, con cuidado, ¿eh? Con cuidado que ya morí una vez antes con la tontería. Uf. ¡Pum, allá! En toda la boca me lo he llevado. Venga, al principio del nivel, creo que sí. Pues no me esperaba... No, 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 no sé. Es que me lo he comido a ella, no. Es que me lo he comido a ella, no. Es que no me lo esperaba. No me lo esperaba yo saltar ahí, que de repente me tiré ahí un hueso. Era un... Era el cuerpo de un pescado. Las espinas. Vale. Hola, ¿qué tal? Dejadme pasar. Aquí me cuelo por abajo. Y ahora con cuidado, ¿eh? Ahora con cuidado, que no me apetece morir. Vale, tira una y se pone a comer. Tira una y se pone a comer, así que... Sabemos ya cómo funciona este tío. Es fácil, lo que pasa que... Joder, es que en la primera me lo he comido a ella. No, 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 no lo he esperado. Pero ya con la tontería esa tenemos una muerte. Ya se complica esa gema, ¿eh? Se complica claramente. Oye, el checkpoint podría ir llegando, ¿eh? Podría ir llegando mi amigo el checkpoint. Que lo tenemos aquí. Destruye todo esto. Y cuando tenga todo esto destruido ya... Sí coger el checkpoint. ¿Fold cofre? No. No cuela que tenga otra vez el cofre... ¡Ojo! ¡Ojo! Que tenemos aquí cuadrado R2 para impulsarte. Vale. Hostias, hostias. Tenemos aquí... Bueno, es que... No sé qué es exactamente, pero... Bueno, tenemos un vehículo acuático. ¿Vale? Tenemos un vehículo acuático. Checkpoint. Hablamos de checkpoints muy seguidos, ¿eh? Sí. Claro. Voy a cogerlo antes de ir a la bonificación. Vamos a ver qué dificultad tiene esta bonificación. 29 cajas. Vale, 29 cajas. Veo que hay... Un bloque de activación. Pues de primeras... Vamos con el bloque de activación, ¿no? Vale, me abre todo el camino. No. Me lo creo. No me lo creo porque es que el primer salto... Pensaba que caía en ese bloque de fuego. No. No ha caído. Evidentemente lo habéis visto que no ha caído. Y es por eso que he muerto. Esto la verdad es que podría ir haciéndolo ya. No, no podría ir haciéndolo ya. No podría ir haciéndolo ya. Pensaba que en lo que explotaba la TNT me daba tiempo de ir saltando en las otras cajas para ir a ganar algo de tiempo. Y al final no he ganado tiempo, sino que he muerto y tengo que volver a venir aquí. Ahí tiramos la TNT y para atrás. A esperar. Y ahora sí. Podemos venir aquí con tranquilidad y hacerlo. El bloque de fuego. Vale. Vale. Creo que lo hemos hecho bien, ¿eh? Creo que lo hemos hecho bien. No sabía que había otra vez aquí un ATNT con otro bloque de activación. Y he hecho tiempo hasta que quedaba un segundo. En ese momento he saltado. Y a partir de ahí, pues así sí que hemos estado bien. Vale. La bonificación completada, no sé si me he dejado, ¿me he dejado alguna caja? Ahora mismo no lo sé. Ahora mismo no sabría deciros si me he dejado alguna caja o no. Vale. Ojo. Que se me va la plataforma. Vale. Se me ha ido, pero viene otra. Joder. He roto solo en la caja, ¿en serio? No, tío. No, tío. De verdad, tío. De verdad. Me ha quedado... Casi me he caído haciendo el punto. Que, tío. He estado a punto, tío. A punto. A puntísimo. O sea, vamos haciendo bien eso, ¿eh? De hecho, no sé ni por qué he saltado antes. Vale. Check point. Check point. A ver un momento, a ver un momento, a ver un momento. No sé por qué he pensado que podía haber algo ahí. Vale, a ver. ¿Dónde vas tú tirando... Tirando las espinas aquí de los peces? ¡Uf! ¡No! ¡El nitro! Me he comido el nitro. ¡No! Tío. Joder. 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 Esta parte es que es bastante rápida, ¿eh? A ver. Vamos a ir... Mirando bien los tiempos, por favor. No, tío. 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 ¿Qué? ¿Qué? Me he acabado tirando en plancha, tío. Me he acabado tirando en plancha, de verdad. Me he acabado tirando en plancha. Me he acabado tirando en plancha. Es que esa parte de ahí, tío. Tienes que coger el... El impulso de tirarte abajo. Eso es lo que quería hacer, tío. Eso es lo que llevo media hora intentando hacer. Y no he hecho. Bueno, no he hecho lo que he podido hacer. No es que no lo haya hecho porque yo no haya querido. No. 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 Vale. Vamos a aguantar aquí un poco. No. Pues vamos a aguantar aquí un poco, no. No vamos a aguantar aquí un poco. Porque... Pues no ha pasado ninguna... Ninguna balsa de estas. No ha pasado ninguna balsa de estas. Así que no. No podemos aguantar aquí un poco. Fuera. Fuera. Y tú fuera también. Y a ver. Y a ver, y a ver, y a ver. Vale. Ahora sí. Ahora sí, pues me han venido bien los tiempos. Y sí hemos podido pasarlo. Este es joven. Vale, gracias. Allí está el bicho ese. No sé ni lo que es el bicho. No sé qué es, pero está muerto. Vale. Volvemos con nuestro vehículo acuático. Pasa rápido. Voy a ir despacio para poder ir girando bien y sin problemas. Esto puedo pasarlo por aquí. Sí. Por aquí pasamos. Nos quitamos los cañones y otro checkpoint aquí atrás. Anda. Que viene aquí... Nuestro amigo Lalo era, ¿no? Que llevábamos tiempo sin saber de él. Hay tiburones. No sé qué influencia van a tener esos tiburones. Pero bueno, yo lo comento. Hay tiburones. Quita esto. Y ahí no sé qué roto. Me he roto dos cajas. No, parece que ya no hay más. Bueno, espérate. Igual tendría que haberle dado a ver si había alguna caja oculta. Puf, capaz de haber una. He caído en serio, tío. He caído en serio. Quería caer en el bloque de activación. Ya veo que no lo he conseguido. A ver, vamos a probar eso. A ver. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer las cosas bien. Es ahora. No, parece que no hay nada, ¿eh? Parece que no hay nada. Bueno, pues destruiré estas cajas. No, tío. Otra vez he caído en el medio. Es que, tío. No sube una mierda, tío. Es que parece que está pegadísimo. Parece que está pegadísimo. Y no lo está. Y no lo está. Pero parece que está pegadísimo, tío. Vaya tela. Vaya tela, tío. Vaya tela. Vaya tela. Es que parece que está pegadísimo. Arriba no hay nada. Me fluye esto. Hasta acá afuera también. Tío. Es que, es que de verdad. Es que me paso, me paso muchísimo. Tío, el saltito este es un saltito de mierda. Es un saltito de mierda. Es un saltito como así. ¿Sabes? Como esta distancia, tío. Es que no. No estoy midiendo, no estoy midiendo. Anda, venga. Fuera. He roto eso. Venga. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. La verdad que para las veces que he muerto, igual no me viene ni tan mal morir una más. Total. Vale, ya veremos cuántas cajas me quedan después. Vale. Ojo, que igual tenía que activar ese bloque para que en el salto apareciese alguna caja más, eh. Capaz. Capaz, porque no sé qué ha activado ese bloque. No tengo ni idea de qué ha activado ese bloque. Ojo. Ojo. Vamos a hacer la doble kill. Capienta esto. Activa la TNT. Eso, que explote. Vale. Vale. Tú me vas a atacar, ¿verdad? Dios. Explota esto. Vale. Y ahora... Y ahora coge los boompas. Ahora coge los boompas de aquí. Muero mucho, pero... Pero sigo conservando bastantes vidas, eh. Vale. Esto lo tenemos. Adiós. Checkpoint. Primero. Esto fuera. Algunas gemas ocultas por aquí. Las gemas ocultas, tío... Hay algunas que las veo clarísimas y otras que no, eh. Que nada. Hemos tocado a esos casi sin querer. Hostias. No pensaba que me fuese a tocar... No pensaba que me fuese a tocar con la mina girando, eh. Pero para nada. Pensaba que no llegaba. Vale, vale, vale. Tú quédate por allí. Tú dispara. Que yo paso por aquí con tranquilidad, con calma. Vale, adiós. Ahora por aquí. Uf. Como hemos esquivado ahí. Pues no. Pues eso no lo hemos esquivado. Eh... Checkpoint. Ah, checkpoint aquí. Muy bien. Maravilloso checkpoint, eh. Maravilloso checkpoint, eh. Sí, sin duda. Sin duda. Por favor, más... Esparachines de estos que quieran morir. Se busca voluntario para morir. No ha muerto, pero... Yo he pasado, así que tampoco me ha molestado mucho. Mientras me hacen pasar, tampoco... Tampoco... Tampoco hace falta ir matando a la gente, ¿no? Bueno, pues a estos igual, si hay que matarlos, porque madre mía. Uf. ¿Cómo... ¿Cómo he pasado por ahí, tío? ¿Cómo he pasado por ahí para que justo me salga el cañoncito, tío? ¿Cómo había pasado por ahí para que justo me salga el cañoncito? El cañoncito, tío. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo el cañoncito otra vez. Ojo, ojo, ojo el cañoncito otra vez. El cañoncito que se ponía tonto otra vez. Sal, sal de aquí. Vale. Sube por aquí. Y este, es que viene de una mala ubicación Este Para morir Vale Esta zona la pasamos Esta zona la ha pasado siempre El problema viene esta de aquí atrás Muérete, tío, no se ha muerto Tira, 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 tira ¡No! No, 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 no Yo creo que no estaba en ángulo de que me hubiese ese cañón Yo creo que no estaba No estaba en ángulo de que me hubiese ese cañón Estaba fuera de rango Yo creo que estaba fuera de rango Un poco tongo, eh Un poco tongo eso Me parece bien a mí Mira, estos han muerto ahora fácilmente Con las Con las minas Me he dejado una caja, tío A ver, antes de saltar Tengo que conseguir O tengo que esperar Ahora Cuando venga este por aquí Se coma la mina Pues no, no se ha comido Pero esto sí se va a comer esta de aquí atrás Perfecto ¡Uf! ¡Uf! Vale, adiós, vámonos Vámonos, checkpoint Gracias Gracias 170 de 196 Joder, me han quedado 26 cajas, tío ¿En serio? Anda ¿Listo? ¡Luis! Pero, pero, ¿quién es Luis? ¿Pero qué tengo a hacer yo aquí? Anda Anda, pues me mata Pues me mata Luis Pues, ¿quién es Luis? ¿Pero quién es Luis? Pues yo he controlado con el final del nivel A ver, ¿no puedo pasar? No No, no puedo pasar Yo he probado por si acaso Pero no, no puedo pasar No sé quién es Luis Pero Tiene mala pinta, eh Tiene mala pinta Luis A ver, Luis va a sacar aquí un tentáculo Vale, ¿qué hacemos con el tentáculo de Luis? Y van a aparecer espadachines ¿Tengo que hacer que los espadachines toquen con Luis? Sí Tengo que hacer que los espadachines choquen con Luis Vale, me parecía lo más lógico Vale, pero ahora vienen espadachines de los dos mandados, eh Espadachines, por favor Luis está aquí atrás Chocad con Luis Vale, van tres, eh O sea, es que no por dónde venían espadachines Vale, vale, vale Solo queda uno Solo queda uno Solo queda uno Tropeado Luis Tropeado Luis Golpeado Luis Golpeado Luis, tío Justo Justo A ver si consigo hablar A ver si consigo hablar Justo ha escondido el tentáculo Vale, quitando lo último El resto parece que son asequibles ¿Dónde va a golpear el tentáculo? Vale, va a golpear ahí No tengo ningún problema Va a aparecer otra vez aquí Los espadachines Venid aquí Golpead Vale Golpe ahí No se han dado ya a ellos No se han dado ya a ellos Vamos a nada, eh Vamos a nadar Paz, tranquilidad El pentáculo este, por favor Atacad Atacad, tío Atacad, que lo tenés ahí delante Tío, ¿en serio? ¿Dónde vas a dar a ese? Vale, se han dado, se han dado aquí Vale ¿No le ha dado a ese? Golpea, golpea Vale Y ahora es cuando vienen tres Vale, cárgate este primero Cárgate este segundo Y ven para acá Ven para acá Ahora que aparece Ahora que aparece Y cárgate este tercero Bien Vale Ahí está, tío Bueno, pues 180 de 196 Nos han quedado 16 cajas Y en principio la máscara estaba por aquí Protagonista silencioso Ojo Y en el trofeo se ve la máscara esta Pues debería estar por aquí, ¿no? Ahí está Acá no, no era Acá no La materia oscura Cuidado, Crash Pesamate No Bien Estás despierto Bien Dos máscaras Faltan dos Ya me he calmado un poco Poconte que antes estaba un 100% nervioso Y ahora un 97,88 Sí Bandicoot listos para ayudar Bandicoot Seguir Directo y conciso Me encanta Pues sí Directo Y conciso Tenemos a Acano El otro es Lani Loli Lani Loli Es que vaya nombrecito Lani Loli Y Acano Tenemos Dos máscaras cuánticas Y entiendo Que con una nueva máscara Tenemos Nuevas mecánicas Nuevas posibilidades Y la vamos a ver en un nuevo mundo Este Termina aquí Después puede ser que salga algo más Como hemos visto antes Lo de la línea de De Tauna Pero ahora mismo Nos vamos a ir a las Cataratas de la tranquilidad Cataratas de la tranquilidad Vale Año 1402 Dale una vuelta Bueno Le daré una vuelta ¿Hemos conseguido algo? No No he conseguido absolutamente nada Sabéis saberlo Está bien saber que no he conseguido Absolutamente nada Pues dale una vuelta Vamos a A un nuevo Un mundo Aquí de momento No vemos Al menos yo no veo ninguna máscara Ni ningún jefe Ni veo nada Bueno Son las cataratas de la tranquilidad No debería pasar nada ¿No? Son las cataratas Es que Es que madre mía el nombre del mundo Cataratas de la tranquilidad Ya Ya veremos la tranquilidad Que tengo yo aquí Ya hablaremos De la tranquilidad Que tengo yo aquí Pero son las cataratas De la tranquilidad Sí, sí La tranquilidad Nos vamos a reír Con eso de la tranquilidad Yo me voy a reír Mucho con eso de la tranquilidad A ver qué A ver qué A ver qué ¿Me haces ¿Me haces una introducción o algo? No parece Vamos Vamos Y la siguiente máscara Aquí no Si esos talados No anduvieran perforando la realidad Podríamos abrir nuestras grietas De momento nos toca tomar el camino más largo Pero siento que hay una grieta Amigos Os traigo un jueguecito Los bandicoots que encuentro en mi laboratorio de pruebas Se llevarán un premio Pero antes Tendréis que derrotar a mis terribles creaciones Pues ese es el mundo de embrio Vale Hombre Hombre Macano ¿Qué tal? Voy a cogerlo A ver si puedo hacer algo con esto R2 o triángulo Giro de materia oscura Hostias Hostias Pero bueno Vale Esto nos va a servir para planear Sí Vale Para reventar a las cajas reforzadas Dejame ya se vean O sea pero ¿Veis? Te mantienes más en el aire con esto Vale, vale, vale Mola esto Mola esto Giro de materia oscura Y dado un Hostias Vale, vale, vale Tiras bastante Tiras bastante Cuidado La materia oscura Detona el TNT Ya me imagino Bueno Activo eso y me voy Ah, puedo destruir esto Para no escuchar Cierra el pico científico A ver un momento Porque ¿Cuál es el camino? Ah, pues el camino es el otro Así que de hecho Venga venido aquí Aquí hay una gema Una gema oculta, vaya No, no me lo No me lo creo No me lo creo Crash ¿Dónde ibas? Pues no sé dónde iba Pero Bien no ha salido eso Eh, ¿tengo que ir Otra vez hasta aquí? Pues sí Tira en el lugar ¿Eh? Es que no veo Es que no veía con las cajas Tío Parece ser que he caído Vale, 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 vale A ver A ver El funcionamiento de esto Es activar la materia oscura Y entonces saltar No al revés No al revés Ese es el problema Que estoy teniendo Es activar la materia oscura Y entonces saltar Activar la materia oscura Y entonces saltar Activar la materia oscura Y saltar Vale Eh, bueno Lo de las cintas Otro día Otro día será Ya Muy divertido Muy divertido, eh En brío Sí Muy divertido Muy divertido Sin dudar Vale, rompe todo esto Esto también Y aquí hay TNT El nitro Pues entiendo que también se activa con la materia oscura Ojo De todas formas no teníamos He perdido a QAQ A ver Desvía la magia verde ¿Qué magia verde? No sé qué es la magia verde Anda, mira Me ha dado por saltar A ver si había algo Y sí Sí había algo Bien Por ahí con la materia oscura Maravilloso Qué magia verde Ah, vale, vale, vale Con la materia oscura Puedo mandar al tío este En lo que me está diciendo Vale Vamos a saltar No llego hasta ahí Sí, llego hasta aquí arriba Y de aquí arriba Hasta ahí Activa la TNT Por favor Quería mirar si había un bloque de activación o algo Por ahí Eh, hola Vale Eh, ¿veis? Están estos bloques de aquí No sé si el bloque de activación está más adelante Eh, hola Eso es un checkpoint No debería haber un bloque de activación en alguna zona En alguna parte Ya no puedo ir para atrás Y por aquí Pues ahora mismo no veo nada Y si aquí hay un checkpoint Tienes pinta de que ya eso ¡Uf! Vale, 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 vale Joder, deja de caerte Quieto Vale Y ahora Volvemos a ir para allá Activa esto Y vámonos Sin pasarnos Y llegamos hasta aquí Vale Eh, bueno No vamos a conseguir toda la jaja de nivel Por razones obvias Habéis visto ya Que nos hemos dejado Que nos hemos dejado algunas por ahí Así que Eh, así que no No podemos hacer ya nada Otra vez estos saltos, tío Otra vez estos saltos, tío Podrías haberme puesto un checkpoint por ahí La verdad Vale Creo que lo mejor es eso Quitar la materia oscura Cuando veas que vas a caer en la zona Creo que es lo mejor Y aquí ahora Pues vamos a medir el timing A ver Este salte Eh Pues a ver qué timing mido yo aquí, tío Pues a ver qué timing mido yo aquí Y ahora encima Otra vez a repetir los saltitos, tío Ponme un checkpoint ahí abajo, por favor Ponme un checkpoint ahí abajo, tío No me jodas No me jodas Porque es que esto es Esto es Esto es Esto es un cachondeo A ver Y si voy con la materia oscura, ¿qué? Ah, que no, no, no Que no tengo No tengo materia oscura No Me estaba moviendo ya para saltar, tío Qué aburrimiento esto, eh Tío, esto es un aburrimiento Tienes que repetir esto Que tardo ¿Cuánto tardo? 30 segundos cada vez que hago esto No sé No sé cuánto tardo No sé cuánto tardo, pero, tío Es una pereza tremenda, tío Es una pereza tremenda, tío Tienes que repetir todo esto Es una pereza tremenda, tío Vale, espérate Este es normal, ¿no? Este no se cae Este ni se cae Ni pasa nada raro, ¿no? Vale, pues tengo que medir ahora Vale, y ahora Pues no me he dado cuenta yo En ningún momento De que ese no se movía Si me llego a dar cuenta Pues había hecho algo Bueno, tenemos ahora Magia verde de esta Y no tengo yo No tengo yo aquí A mi colega Acá, no Pero llegamos a la bonificación No es un checkpoint Pero... Bueno, sí, sí, es un checkpoint No es una caja de checkpoint Pero... Como si lo fuese No, no tendría que haber hecho eso Segundo intento de la bonificación Segundo intento de la bonificación Venga, yo puedo Venga, sí, yo puedo A ver Ya En principio creo que La acción de la plancha Podría quitarla de abajo, ¿no? No, pues no podría quitarla de abajo Eso va a explotar todo No sé si no he saltado bien O no llego O no se llega Tercer intento Tercer intento Tercer intento Tercer intento No sé muy bien Cómo hacer esto Vale, sí se llega La pregunta de si se llega o no Sí se llega Vale He activado esto ¿Y ahora qué? Pues no sé Me voy Me voy Si no voy a coger todas las cajas, tío Me da igual Me voy Me voy porque no... No, 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 no No, 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 ya está Paso Pues mira, pues he durado mucho, eh He durado mucho al volver de la bonificación Sí, sin duda Checkpoint, vale Vale, dame un checkpoint Dame un checkpoint Dame magia oscura, tío La clave de este nivel no es la magia oscura Pues dame magia oscura Venga, para tu casa la magia verde esa Mira, no se ha activado la TNT Así que me puedo llevar estos Gumpa Puedo activar la TNT Y me voy Venga, para tu casa la magia verde Activa su TNT Y me voy Vale Esto bien Rompe esa caja TNT activa Vale Estos son nénúfares normales Cosa que se agradece Vale Vale Vale, no sé si me he dejado alguna caja por el camino Puede ser De todas formas no he conseguido todas las de la bonificación Así que tampoco es que importe demasiado 191 de 212 Pues hay que dar los datos Hay que dar los datos Nivel completado 60% Y la gema oculta conseguida Continuamos Continuamos Bueno Sí, bueno, continuamos Sí Es que estaba pensando Digo, a ver, sí Está la opción de repetir el nivel Pero después realmente La opción de continuar Es llevarte al mapa No es Meterte ya directamente al siguiente nivel Pero bueno, nada, nada, vale Te lo compro como continuar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad